¿Qué es el grupo de lesiones de lesiones de lesiones de lesión? Estas lesiones osteomusculares pueden estar causadas por algún tipo de trauma deportivo, por alguna situación traumática en la actividad de la vida diaria o por algunas otras enfermedades como pueden ser enfermedades reumáticas o degenerativas. Nosotros tratamos de abordar al paciente de manera integral, por medio del cual evaluamos todas sus características desde sus actividades de la vida diaria como sus síntomas como tal, para finalmente llegar a un diagnóstico. Ese diagnóstico nos va a permitir a nosotros poder llevar a cabo un tratamiento específico para el paciente y poderle así hacer recomendaciones de los cuidados que debe llevar a cabo para prevenir las lesiones o con las complicaciones. De esta forma igual, los padecimientos que pueda tener el mismo paciente son abordados por medio de herramientas. Así que el equipo de fisioterapeutas que son expertos en el uso de equipos, ya sea de equipos de electroterapia, ultrasonido, magneto, ondas de choque, etc., etc., nos ayudan para poder tratar de la manera más eficiente a los pacientes. Y finalmente alcanzar el objetivo, que es que el paciente recupere su funcionalidad completa o en sí mejorar su calidad de vida. Hola, soy el doctor Carlos Alberto Álvarez Quilel, médico cirujano general por parte de la Universidad del Mayar, Anahuac, Mérida. Y tengo la especialidad de medicina de rehabilitación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, pues te invito a que acudas a una valoración aquí a Palermo 351, donde se encuentra la clínica Mús Deporte y Movimiento. Y agendar una cita al 983-14409-14. ¡Suscríbete al canal!